Seguramente, cuando eras pequeño y visitabas el puesto de periódicos de tu colonia, ya sea para comprar estampas de algún álbum que estuvieras llenando, o simplemente para ver las revistas de videojuegos, seguramente hayas visto una revista que resaltaba entre las demás, no solo por su llamativo color amarillo, sino por el contenido de la misma. Sin censura y con terrible morbo, al igual que los títulos un tanto burlescos, podíamos ver escenas del crimen, accidentes brutales y reportajes crudos que a nuestra temprana edad nos hacían ver al mundo desde una perspectiva completamente diferente a la de nuestra mente inocente. Pero Alarma era más que simples portadas y reportajes crudos. Hoy estaremos indagando un poco más en la historia de esta icónica revista. Este video lo estuvieron pidiendo varios en el canal, es por eso que aquí se los traigo. Sin más, pasemos con el iceberg de la revista Alarma. Origen. La revista Alarma es un pilar del periodismo rojo en México. Nació el 17 de abril de 1963, ideada por el periodista Carlos Amayó Alizarraga. Rápidamente, se convirtió en un ícono del periodismo por su impacto controversial, lo que la catapultó hacia un estatus de culto. Esta revista, que resulta no convencional, atrajo atención debido a su enfoque sensacionalista, abordando noticias sensibles y dramáticas que desafiaban las convenciones periodísticas tradicionales. Aunque también se volvió algo polémica por sus mismos títulos y también por el mismo contenido, gracias a su estilo único, Alarma pronto se ganó la fidelidad de cientos de lectores atraídos por su cobertura gráfica de crímenes. Sucesos escandalosos y reportajes sensacionalistas. Esta revista se convirtió en un referente ineludible para aquellos interesados en el periodismo, con un enfoque distinto y polémico, dejando una marca en la historia de la prensa mexicana. Nota Roja. La Nota Roja es un género periodístico que se especializa en documentar eventos reales con características violentas y morbosas. Su origen se remonta a la época de la Inquisición mexicana, donde los inquisidores llevaban a cabo castigos brutales muy frecuentemente en lugares públicos. Y los anuncios de este tipo de prácticas en las calles y en las plazas de Nueva España eran anunciados mediante carteles con un sello rojo. Y se habla que el origen del nombre proviene de esto mismo, aunque en el siglo XIX el término Nota Roja era dicho para referirse a los crímenes violentos. Y según la leyenda, un periódico de Guadalajara empezó a imprimir los encabezados de estas historias con color rojo en 1889. Esto para indicar que el relato era acerca de un crimen fuerte o en pocas palabras sangriento, y así provocar más horror entre los lectores. Es así que la revista Alarma era la máxima expresión de Nota Roja. Y esto lo podemos ver en las imágenes que se hallan en internet respecto a la revista. Como ya lo estarás pensando, este tipo de periodismo siempre genera debate sobre la ética y sensacionalismo. Aún así su presencia persiste en varios rincones de México con otros periódicos que nos ofrecen diariamente noticias más que perturbadoras, como lo pueden ser el metro o el gráfico. Portadas de Alarma Alarma ganó notoriedad gracias a sus portadas impactantes y perturbadoras, las cuales solían exhibir imágenes crudas y desagradables. Este enfoque se convirtió en un sello distintivo, aunque en ciertas ocasiones se rompía este patrón al presentar imágenes diferentes, muchas veces acompañadas de titulares satíricos y repletos de humor negro. Estas portadas, que impactaban con su crudeza, buscaban captar la atención del público de manera impactante y directa. La estrategia era generar un impacto visual fuerte, a menudo con imágenes explícitas, con el objetivo de atraer la curiosidad y el morbo del lector. Combinar imágenes gráficas y titulares satíricos representaba una fórmula única para esta revista, que buscaba generar un impacto emocional instantáneo en sus lectores, cosa que lograron con éxito durante muchos años. El terremoto del 85 El incidente legendario, pero temible, se convirtió en un punto de inflexión para muchísimas personas en todos los ámbitos, y también lo fue para esta revista. Tras documentar las escenas más impactantes y crudas del terremoto, las ventas se dispararon. Y es que recordemos, era el año 1985, y en los primeros días de la tragedia, televisoras, así como radiodifusoras, tenían problemas con la señal, no podían transmitir programas, por lo que la prensa se volvió un medio de comunicación importante en el incidente del temblor del 85. Se habla que le fue también a la revista Alarma, que alcanzaron cifras extraordinarias, vendiendo entre 2 y 2,5 millones de ejemplares, esto semanalmente, superando de forma significativa la producción regular que rondaba al medio millón. El público mostró un interés sin precedentes, debido a la cobertura detallada y visualmente impactante de la catástrofe natural. La revista se convirtió en un medio de referencia para aquellos que buscaban información, y sobre todo imágenes, del terremoto, atrayendo tanto a lectores habituales, como a nuevos interesados en conocer los detalles más intensos y dramáticos del suceso. Se dice que la revista retrató como ninguna otra la crudeza de la desgracia del macrosismo. Otro dato triste a la vez de perturbador es que mucha gente compraba la revista Alarma para saber si sus familiares en la Ciudad de México habían perecido en el sismo. Esto a través de las fotos, y es que si hay que remarcar algo en la revista Alarma, es que ellos ponían tal cual el nombre y el lugar a donde eran enviados todos los que eran sacados de los escombros, y que ya no poseían signos vitales. Datos de extrema relevancia, si es que tenías la duda si un familiar tuyo no había sobrevivido al 19 de septiembre del 85. Este dato lo rescaté del podcast Perdido, el cual tiene un episodio hablando de esta revista. Y hablando de los ejemplares que aún sobreviven, que retrataron toda la desgracia del 19 de septiembre, los poseen coleccionistas, que son fans de la revista. En mi investigación encontré que en Mercado Libre venden las ediciones de Alarma del temblor del 85, y a un precio algo alto. Es así que si a alguien de la audiencia le interesa esto, puede adquirirlas por medio de esta plataforma de ventas. Sin duda un pedazo de historia, tanto por el aterrador sismo, así como por la revista Alarma, y la prensa mexicana en ese momento de caos. CENSURA Durante el gobierno de Miguel de la Madrid en 1986, se desató una presunta persecución liderada por la Liga de la Decencia contra la Obscenidad, afianzada con una enmienda en el artículo 29 de la Ley de Imprenta. Esta modificación estipulaba que cualquier publicación que exhibiera desnudos o violencia explícita, sería catalogada como NOPOR. Este movimiento coincidió con una época en la que la música y el cine de los años 80s habían adoptado una mayor liberalidad, lo que llevó al cierre de la revista hasta el año de 1991. Sin embargo, otras publicaciones que incluían imágenes explícitas, incluso de Alarma, aunque ésta ya había sido descontinuada, se distribuyeron envueltas en una bolsa negra para pasar por desapercibida su intento de justicia ante la tajante censura impuesta. Este esquema evocaba la era de la prohibición en los Estados Unidos, con una estrategia similar aplicada a la venta de alcohol. La ausencia de Alarma abrió una brecha que fue aprovechada por otros periódicos como La Prensa para ocupar el lugar de esta revista y destacarse como referente del periodismo rojo en ese momento, dado que su competencia directa no estaba presente. Alerta Alerta surgió como una creación del mismo autor tras el cierre de Alarma por motivos políticos. Esta alternativa menos gráfica, más económica y de menor popularidad pasó desapercibida durante años hasta que, en un contexto diferente, bajo otra presidencia, se retomó el proyecto. Fue en 1991 cuando Alarma resurgió con el mismo título, pero sin lograr recuperar la misma audiencia que tenía en su apogeo. El relanzamiento enfrentó un panorama saturado con una competencia intensa que, en ocasiones, cruzaba límites similares o incluso más extremos que la propia revista. Esta nueva etapa de Alarma se vio limitada por un mercado lleno de rivales, lo que dificultó su retorno a la cima en términos de audiencia. A pesar del relanzamiento, la revista nunca alcanzó los niveles de popularidad y alcance que había tenido en su época dorada. Esoterismo Mientras te sumerges en la lectura de un ejemplar de Alarma, es posible encontrarte con una sección de publicidad impresa específica en la que predominan los anuncios de esoterismo, brujería o santería. Estos anuncios promueven prácticas supersticiosas que supuestamente pueden brindar beneficios, desde curar enfermedades hasta mejorar la suerte, ya sea para uno mismo o para seres queridos. Es evidente que este tipo de productos y servicios publicitados no serían respaldados por marcas comerciales convencionales. Esta sección de publicidad claramente nos hablaba de las creencias de algunas personas que consumían Alarma ya que si eran puestas aquí es porque la publicidad vaya que era solicitada por el público en general. Y de hecho hoy en día aún se pueden encontrar en algunos periódicos anuncios de esta clase de servicios esotéricos. Para algunos lectores estos anuncios podrían suscitar curiosidad o incluso interés genuino, mientras que para otros podrían parecer meramente extravagantes e inverosímiles. Sin embargo, la presencia de estos anuncios es una manifestación interesante de la variedad de creencias y prácticas que coexisten en la sociedad contemporánea. Investigación paranormal Una de las secciones que para algunos resultaría interesante y entretenido cuando el internet todavía no era lo que es hoy en día y no había este tipo de contenidos en donde el terror y el horror se utilizaban como forma de entretenimiento. En esta sección se trataban temas como casos de fantasmas, duendes, brujas, extraterrestres, entre muchas otras temáticas de horror y misterio. Cosas que podemos encontrar hoy fácilmente en toda la web. Las investigaciones eran de todo tipo e incluso conspiranoicas como la siguiente imagen que me encontré. Pirámides rudimentarias, misteriosas construcciones en cimas de montañas se están perdiendo o deteriorando. Fueron construidas por seres de tiempos remotos. Una pequeña probada de lo que era esta sección de la revista. Fallecimientos extraños. En la lectura de uno de los pocos ejemplares digitales de la revista, el nuevo Alarma que ganó notoriedad en los años 2000 y se intensificó a partir del 2006 con el conflicto entre el ejército y el crimen. Es a partir de aquí donde se despliegan una serie de relatos escalofriantes y casos inexplicables. Entre estos, emergen historias que van desde decesos extraños hasta situaciones tan desconcertantes como avariadas. Dentro de sus páginas se narran incidentes impactantes como el de un joven succionado por una máquina, el trágico accidente donde un policía atropelló y acabó con la vida de su compañero o el estremecedor relato de un chico que terminó con la vida de su padre y se ocultó bajo la cama al ser buscado por las autoridades. Estos relatos, más allá de lo macabro, plantean escenarios sorprendentes que invitan a reflexionar sobre la complejidad de las circunstancias humanas y cómo situaciones aparentemente cotidianas pueden derivar en eventos desconcertantes y sobre todo trágicos. Y aquí es donde te pregunto, ¿tú recuerdas algún caso en particular de esta revista? Si así lo es, no lo dudes y coloca tu testimonio en los comentarios. Foto que alarma. La sección destacada en la revista solía presentar la fotografía del incidente más impactante, aquel que por lo general resultaba ser el más espeluznante y perturbador de todos. Esto se reflejaba en imágenes tan estremecedoras como las que mencioné antes. Como el caso del individuo atrapado en una máquina resulta mutado en una extremidad. Esta sección a menudo se destacaba por mostrar lo más crudo y gráfico del suceso como una suerte de gancho visual para captar la atención del lector. A través de estas impactantes imágenes la revista buscaba generar un impacto visceral en su audiencia. Transmitiendo el horror de los acontecimientos que cubría en una manera de confrontar a los lectores con la crudeza de la realidad aunque también generaba un debate sobre los límites éticos del periodismo sensacionalista. Pero así como lo dije en el puesto del temblor del 85 y lo que diré también es reforzado por fotógrafos periodistas y reporteros sobre todo por Ricardo Ham que trabajó mucho en la revista y él asegura que ellos jamás publicaban algo que no tuviera un número de averiguación previa así como fotografías de pequeños y relatos de crímenes que no fueran comprobados. Sin duda había profesionalismo en la revista pero sensibilidad eso lo dudo un poco Mujercitos Lamentablemente los mujercitos eran un tema recurrente y despectivo en las páginas del arma este término denigrante se refería así como lo estás pensando a hombres con gustos diferentes directamente gays y también a transvestis esto captaba la atención de la sociedad de aquel entonces de hace unos 40 años que en su mayoría reaccionaban con risa a las burlas y los titulares ofensivos estas publicaciones lejos de mostrar empatía se burlaban de ellos con términos horribles y extremadamente denigrantes no cabe duda que la sociedad era muy diferente hace unos años esta actitud en una sociedad mucho más cerrada como la de México en los años 70's y 80's no solo incentivaba a burlarse de estas personas sino también contribuía a la marginación de este sector de la población la alarma era un seminario y Mujercitos era una sección que aparecía por lo menos una vez al mes hay registros que hablan que hay 280 o más episodios digámosle así de Mujercitos casos pertenecientes a este sector de la población que salían en el alarma una vez detenidos se habla que jamás daban datos fehacientes sobre por qué eran detenidos y solo 20 de ellos están respaldados con crímenes la omisión de publicar el crimen por el cual estaban detenidos tendría que ver con algo que pasaba en la época y era que mucha gente era reprimida si no seguía las buenas costumbres de esos momentos y es que había sectores sobre todo de jóvenes que eran detenidos por la policía simplemente por su forma de pensar forma de vestir o por su aspecto físico detenían a hippies a rockeros a punks o en este caso a los Mujercitos simplemente por sus preferencias y sin duda la revista ponía su grano de arena para que este tipo de cosas siguieran pasando sobre todo por la forma tan despectiva a como se referían a este sector y esto no solo los afectaba psicológicamente sino que también trágicamente se tradujo en agresiones contra ellos incluso con decesos motivados por este señalamiento mientras que otros agobiados por el escarnio público y la falta de aceptación tomaron la devastadora decisión de ya no estar en este mundo San Juanico el 19 de noviembre de 1984 alrededor de las 5.40 am se desató una explosión catastrófica en una de las instalaciones de almacenamiento y distribución de Pemex ubicada en San Juan Ixhuatepec municipio de Tlaneplante de Vaz en el Estado de México el estallido que generó esto fue tan repentino y agresivo que atrapó a muchas personas sin tiempo de reaccionar dejándolas cruzadas casi instantáneamente se estima que solo el 2% de las personas encontradas pudieron ser identificadas después los estallidos se extendieron durante dos horas y aún al día siguiente se registraron pequeñas detonaciones el desastre cobró entre 500 y 600 y estos eran pobladores de la cercanía solamente esta fue una desgracia sin parangón y el arma cubrió meticulosamente el suceso documentando la búsqueda de personas y revelando irregularidades en el proceso de reconstrucción y compensación a las víctimas hubo reportes sobre corrupción en la inmediación con testimonios de personas que nunca recibieron apoyo a pesar de que sufrieron daños con todo lo que te he contado y sabiendo que las explosiones de gas siempre son más que mortíferas puedes imaginarte que fotografías sacaron los reporteros de alarma en ese momento las imágenes son fuertes y es obvio que no voy a mostrártelas pero tú puedes buscarlas en internet francamente yo no había visto imágenes tan crudas de este suceso en todo internet y eso que ya lo he abarcado en el canal vagamente finalmente alarma conforme pasaban los días haciendo un reconteo de las víctimas que tuvo este incidente haciendo más notorio la búsqueda de muchos de los seres queridos que perecieron en San Juanico Las Poquianchis este suceso que marcó México fue uno de los temas más macabros que la revista alarma llegó a tocar en sus páginas Las Poquianchis fueron un grupo de mujeres lideradas por las hermanas Delfina y María de Jesús González Valenzuela operaron en el estado de Guanajuato desde la década de 1950 hasta 1960 aparentemente inicialmente se dedicaban a la persecución pero su actividad criminal fue mucho más siniestra y atroz Las Poquianchis reclutaban mujeres y pequeñas muchas veces de familias pobres o desfavorecidas ofreciéndoles trabajo sin embargo en lugar de darles empleo las sometían a condiciones de esclavitud y las obligaban a hacer de todo y si algunas de estas terminaban embarazadas simplemente terminaban con el producto que tenían dentro perdonen que hable de esta forma pero no puedo decirlo tal cual las condiciones en las que vivían las mujeres que estaban bajo la influencia de las Poquianchis eran terribles sufriendo de todo además de que las Poquianchis contaban con el apoyo de autoridades locales y policías corruptos lo que les permitía operar sin ser molestadas la historia tomó un giro dramático cuando en 1964 una joven llamada Josefina Gutiérrez Padilla quien había logrado escapar de las garras de las Poquianchis denunció ante las autoridades los horrores que había presenciado y sufrido este testimonio llevó a una investigación que finalmente desmanteló la red criminal de las hermanas González Valenzuela se descubrió que ellas habían acabado con cientos desde pequeños hasta mujeres y todos estaban en los terrenos que eran sus propiedades tres metros bajo tierra las Poquianchis fueron arrestadas juzgadas y condenadas por una serie de crímenes este caso conmocionó a México por lo crudo de su naturaleza y la corrupción que permitió que esto durara tantos años con titulares como muerte a las Poquianchis es que la revista Alarma se expresaba del caso condenando a los criminales pidiendo a mano dura la pena capital por haber cometido actos tan atroces a las hermanas pero sin duda lo que más desconcierta o al menos en mi caso es la crudeza de sus actos específicamente con los de acabar con los bebés muchos dicen que el caso de las Poquianchis no hubiera sido documentado del todo o por lo menos no se hubieran conocido todos los detalles si no hubiera sido por la revista Alarma el cual traía nueva y nueva información semanalmente a todos los lectores que estaban interesados en el caso finalmente con un saldo entre 90 y 150 personas fue lo que se le atribuyó a las hermanas Poquianchis sin duda alguna un caso queda para un solo video dejando a este tema como uno de los más inquietantes que la revista Alarma llegó a cubrir en toda su historia hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya has conocido el iceberg de la revista Alarma puede que muchos de ustedes no les haya tocado ver esta revista en los puestos de periódicos pero vaya que era gráfica y era desconcertante ir de niño al puesto de periódicos y encontrarte de pronto con este tipo de contenido ya que los puestos de periódicos no lo ocultaban ni nada parecido y esto te lo comento como experiencia propia dime tú llegaste a ver o a ojear el alarma recuerdas algún caso que te haya marcado si así lo es no lo dudes y escríbelo en los comentarios no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias sígueme a través de redes sociales especialmente en mi Instagram para estar en contacto recuerda que la música ocupada en el video es por parte de Repulsive si te ha gustado por favor suscríbete a su canal el link estará en la parte de abajo sin más que decir no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas si te ha gustado